El próximo 2 de septiembre, los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo en Michoacán evaluaron un posible emplazamiento a huelga para exigir 200 millones de pesos a la Administración Estatal les adeuda por el pago de pensiones, señaló Antonio Ferraria Piñón, dirigente del organismo sindical. No tenemos ninguna violación, estamos por sacar el acuerdo para emplazar al gobierno del estado a huelga. Todavía no tenemos la fecha, nosotros sacamos el acuerdo el 2 de septiembre, pero la fecha en que vamos a emplazar al gobierno obviamente no la tenemos todavía. Ferraria Piñón dijo que pese al acuerdo mediante el cual el gobierno deposita parcialidades del adeudo del que no se ha pagado y a una quincena los trabajadores están inconformes. Hasta ahorita no ha habido ningún acercamiento por parte de la autoridad, lo que se han concretado es estar depositando una parte del adeudo, pero bueno nosotros en eso no estamos de acuerdo y pedimos que se deposite la totalidad de lo que se le adeuda a la dirección. La Administración actual debe a los sindicalizados las cuotas patronales en su aportación como trabajadores. Es por las cuotas que le corresponde al gobierno del estado por ley y otorgar, más lo que ya nos descuentan vía nómina a nosotros también que nos corresponde por ley aportar. Y estamos hablando de alrededor de 200 millones de pesos lo que se adeuda por parte del gobierno y que está por acumularse otra semana más. Precisó que al fin de mes de agosto sumarán cinco quincenas de deudo. Estaríamos hablando de cuatro quincenas y una que se va a acumular. Afirmó que al momento el Estaspe no registra más irregularidades o violación de su contrato colectivo o de trabajo, pero de adeudos de pensiones. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.